El auditorio del Sausal Casilleno, darle las gracias al alcalde, que de verdad que ha hecho un esfuerzo también para que estar hoy aquí, tiene un acto ahora el descorche a las ocho y media, pero de verdad que muchas gracias por estar aquí, va a tener que ausentarse en pocos minutos, pero muchísimas gracias Mariano por dejarnos el auditorio y sobre todo por estar acompañándonos en un día tan importante para el deporte tinerfeño y como no para el ciclismo. Dar las gracias, como digo yo, las cosas ocurren porque personas se involucran y personas como en este caso Juan Marrero, que bueno, siempre que tengo la oportunidad y ahora lo voy a volver a decir, es la persistencia de él y de su equipo para que las cosas sean y se hagan. En este caso las Copas Cabildo, ustedes saben, yo creo que aquí hay muchas caras que nos hemos visto en nuestro Salón Noble del Cabildo, donde se ha hecho la entrega de las Copas hasta ahora, pero cuando, bueno, estuvimos hablando Juan y yo de un poco el balance de lo que ha sido este año, una de las cosas que se puso sobre la mesa es que no íbamos a caber y evidentemente no íbamos a caber en el Salón Noble que siempre ha abierto sus puertas para hacer la entrega de estos trofeos. También decirles que las Copas Cabildo surgieron hace unos años, de hecho, en carretera, lo que es la carrera en carretera, siempre ha estado pues dentro de, bueno, o lleva muchos años dentro, no, Juan, ¿cuántos años lleva ya? 13. Bueno, pues de los 15 años que llevan las Copas Cabildo 13, lleva la modalidad de ciclismo en lo que es en carretera. Este año, a petición además de la Federación, se solicitó que había otras modalidades dentro del ciclismo que también estaban interesadas en formar parte de las Copas Cabildo. Y tengo que decir públicamente que las bases se cambiaron este año, en el 2015, pues esa solicitud de la Federación para que entrara también lo que es Mountain Bike y lo que es BMX. Así que, Juan, gracias a ti, gracias a la Federación, estamos hoy aquí en estas tres entregas de las Copas Cabildo. Bueno, pues felicitar a todos los que van a obtener, son 23, ¿no?, 23 trofeos, los que van a obtener trofeos, pero cómo no, yo me gustaría pedir un gran aplauso para todos y todas las que han participado en las tres modalidades. Yo creo que van a ser muchos más, ¿verdad? Yo ahora lo que les voy a pedir es, necesito un voluntario o una voluntaria, para un niño o una niña, o también adulto, porque, para que un poco me ayude con la explicación, porque algunos lo saben, pero muchos no conocen lo que es el trofeo. Vamos a ver quién viene, ¿no viene nadie? Ah, bueno, ya tengo uno, venga, vamos a ver. Bueno, ya los que me conocen saben que rompo el protocolo, o sea que hoy vamos a romperlo. ¿Tú me acercas a uno de los trofeos que están allí, de más de él? ¿De los que están detrás? Cógelo por debajo. ¿Los de madera, los que están al lado? Eso sí, vente, vente para acá. Eso es, pesa un poquito, ¿verdad? Ponte aquí delante si no te importa, ¿cómo es tu nombre? María Victoria. Vale, pues enséñalo delante para yo explicar exactamente. La Copacabildo, este es el trofeo que empezó hace unos años, pues un poco probamos un año y la verdad es que ha gustado, porque entre otras cosas es diferente. Un poco les voy a lo que el autor, pues en este caso quería reflejar en ese trofeo. La parte de arriba refleja lo que es el teide y la pintadera. Lo que es el hueco son, pues, ese aislamiento que tienen las Islas Canarias, en este caso Tenerife también al formar parte de ellas, el aislamiento que tenemos con el resto del mundo. Las dos hendiduras corresponden a esas dos salidas, salidas por mar, salidas por aire, lo que es, o aquí la forma de salir de las islas es, o coges un avión o coges un barco. Nuestra silueta de nuestra isla de Tenerife, la madera con la que está hecha la parte de arriba, refleja, pues, esos montes que forman parte de nuestra isla de Tenerife y la parte, lo que es la base, que es lo que más pesa, refleja y simboliza nuestra piedra chasnera. Esto es un poco lo que simboliza, ya lo puedes dejar allí, cariño, gracias. Eso es lo que significa más o menos un poco el trofeo que van a tener muchos y muchas de ustedes, pero que el año próximo esperamos tener otra Copacabildo. Además, como bien decía Juan, ya van a ser cuatro entonces, Juan. Bueno, pues habrá que hablar con el servicio, que en vez de tres van a ser cuatro en lo que es ciclismo de Tenerife. Muchísimas gracias a todos y a todas y esperamos vernos cada noche.